Investigación a campaña de Petro. Fiscal Barbosa alista informe. Por este caso también hay procesos abiertos en el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación de la Cámara, en donde igualmente se producirían determinaciones en semanas. El próximo 12 de febrero termina el periodo del Fiscal General Francisco Barbosa y a propósito vale reseñar esta fecha por la investigación que lleva la Fiscalía a la campaña presidencial en 2022 de Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación. El jefe de lente acusador dijo que antes de irse presentaría importantes resultados en este caso. El 29 de septiembre anterior el fiscal Barbosa, Delgado, anticipó que antes de irme la Fiscalía va a dar un buen resultado en torno a lo que ocurrió en esa campaña presidencial y en lo que ocurrió en torno a esos hechos. Vamos muy bien. Añadió que tenemos que dejar claro qué fue lo que ocurrió en esa campaña, cómo se presentaron, si se presentaron, recursos ilegales, cómo llegaron. Y todo eso tendrá por supuesto una clarificación a través de las decisiones del ente acusador. La Fiscalía también investiga a Nicolás Petro, el hijo del jefe de Estado, porque habría captado de forma irregular para la campaña más de 1.000 millones de pesos de varios donantes, algunos de oscuro pasado, como Santander López Sierra, conocido como el hombre Marlboro, quien le habría hecho llegar 600 millones de pesos. López Sierra pagó en Estados Unidos una condena de 18 años de prisión por narcotráfico y después volvió a Colombia. La investigación de la Fiscalía al exdiputado del Atlántico se abrió a partir de las afirmaciones que hizo en marzo pasado su exesposa, Day Vásquez, a la revista Semana, en la que contó detalles de que se confabularon con su entonces pareja sentimental, utilizando gran parte de esos dineros recogidos para la campaña en gastos personales y comprar bienes. Precisamente el jueves y viernes próximos, ante el juzgado segundo especializado de Barranquilla, la Fiscalía acusará a Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Vásquez y Nicolás Petro fueron capturados a finales de julio pasado por estos hechos, aunque recuperaron la libertad cinco días después, tras alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía, comprometiéndose a colaborar con la justicia en el transcurso de la investigación en su contra. Sin embargo, Nicolás Petro se negó luego a asistir al llamado de la Fiscalía de Interrogatorio para entregar información sobre los recursos que captó, cuando de esto ingresó a la campaña y si Gustavo Petro supo de ello, en el marco del preacuerdo de colaboración con la justicia a que se comprometió. Por el contrario, Vásquez ha seguido colaborando con la justicia y es la principal testigo contra Nicolás Petro. El 15 de este mes está citada la audiencia de principio de oportunidad que la mujer acordó con la Fiscalía. También es posible que el testimonio de Vásquez sea considerado una investigación de la Fiscalía de la campaña en 2022 del hoy presidente. Ella, desde un principio, declaró que parte de la plata que recibió Nicolás Petro ingresó a la campaña presidencial y la otra se laquearon ellos. Igualmente, por estos hechos, la Procuraduría adelanta una investigación disciplinaria al entonces diputado del Atlántico. Lupa en Fiscalía en la campaña. La Fiscalía, el pasado 9 de junio, abrió una investigación enfocada a determinar si se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Aquí se establecerán posibles responsabilidades en los delitos de financiación de campañas electorales de fuentes prohibidas, violación de topes electorales y demás que se puedan tipificar, según explicó el organismo. Esta investigación se activó por las afirmaciones del entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien en audio de WhatsApp enviados a la que por esos días era jefe de gabinete Laura Sarabia, dijo que todos irían presos y revelaba cómo consiguió 15 mil millones en la costa norte para financiar la campaña. La Fiscalía citó a declarar a Sarabia y a Benedetti, ya que fuera el gobierno votado por el escándalo por los referidos audios de WhatsApp. Ella asistió y dijo que su papel en la campaña nada tenía que ver con la parte financiera, mientras que él sacogió el derecho de guardar silencio. Por su parte, el presidente Petro ha dicho que la campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con las esposas de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigaran a mi hijo. El caso en la Fiscalía por la financiación de la campaña en 2022 del hoy presidente tomó un nuevo aire a principios de octubre pasado, cuando compulso copias al Consejo Nacional Electoral, a la Comisión de Acusación de la Cámara y a la Corte Suprema con el propósito de que también investiguen, si consideran que hay mérito para ello. Esta compulsa se fundamentó en la declaración de Nicolás Petro Burgos a la Fiscalía en la que realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas, como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial del Dr. Gustavo Petro, actual presidente de la República de Colombia, señaló el ente acusador en el documento. Indagaciones en otros frentes. El pasado 13 de diciembre, la Comisión de Acusación de la Cámara abrió una investigación previa al presidente Petro, producto de la compulsa de copias que hizo la Fiscalía semanas atrás. Al analizar la compulsa de copias allegadas por la Fiscalía General de la Nación, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se permitió informar a la opinión pública que se ordenó una apertura de investigación previa en contra del señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urruego. Igualmente, se decretaron pruebas con el propósito de esclarecer los hechos. Indicó en un comunicado esta célula legislativa. En agosto pasado, la Comisión abrió una investigación al jefe de Estado por las revelaciones de Dave Vázquez sobre los dineros que captó Nicolás Petro para la campaña presidencial en 2022. Este es uno de los siete procesos que tiene abiertos en este caso. Los tres restantes son por denuncias que han presentado. En tanto que en el Consejo Nacional Electoral avanza la investigación a la campaña petrista que tuvo la más reciente decisión con la situación a declarar al empresario de la costa, Euclides Torres, quien es uno de los financiadores mencionados en la compulsa de copias que hizo llegar a la Fiscalía, producto de la declaración de Nicolás Petro. El Consejo Nacional Electoral abrió en marzo pasado una investigación preliminar en la campaña por las denuncias de Dave Vázquez. Posteriormente en junio aperturó otra tras las exclusivas afirmaciones del por esos días embajador en Venezuela Armando Benetti. Las investigaciones a la campaña de petro que abrió el Consejo Nacional Electoral fueron agrupadas en los despachos de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes han decretado la práctica de varias pruebas, como fue citar a declarar a Laura Sarabi. ¡Gracias!